Matiza el sol, con oro él va a arrancar Alza su canto, el alto Paraná Con el vigor, de su salvaje y largo andar Las nubes se desatarán Y el aire sangrará la ofrenda del azul En tan grandioso altar Bridas de luz surgirán de la luna Por detener su ansiosa libertad Y así rebelde, grines de plata se alzará Mezcala de luna y alubio Y el alto Paraná Eterno correrá Su cuerpo rumbo al mar Y así rebelde, grines de plata se alzará Mezcala de luna y alubio Y el alto Paraná Eterno correrá Su cuerpo rumbo al mar Y así rebelde, grines de la luna y alubio Y así rebelde, grines de la luna y alubio Y así rebelde, grines de la luna y alubio Y así rebelde, grines de la luna y alubio